Nilda Patiño, en este caso gremialista, referente de docentes autoconvocados, porque la idea es ir avanzando sobre los posicionamientos que se tienen de ese cinco por ciento que se ha logrado de aumento para los estatales provinciales y también eh su opinión al respecto. ¿Qué tal Nilda? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día, buen día para toda la audiencia. Bueno, Nilda, ¿qué nos puedes mencionar sobre este aumento que se ha dado? ¿Era lo esperado? ¿No esperan más? A ustedes les decimos siempre a los docentes, suficiente, insuficiente, satisfactorio, ¿cómo se caracterizaría? No, totalmente insuficiente. Ustedes cubrieron nuestra conferencia de prensa este, aquella mañana del martes en la que justamente el gobernador anunció este cinco por ciento. Nosotros estábamos pidiendo aumento y ya nos adelantábamos diciendo que no nos vengan con un cinco por ciento como la última vez y este, a querer conformarnos, ¿no? Bueno, así que fue lamentablemente lo que lo que sucedió. O sea, un cinco por ciento sobre un salario este, muy pobre como el salario docente, porque hay que decirlo, la canasta básica lo anunció el INDEC, no lo anunciamos nosotros, está en, perdón, en cuarenta y nueve mil pesos y nuestro salario docente con el cinco por ciento, este, el piso salarial está en veintiséis mil doscientos cincuenta. Y si encima yo tomo en consideración lo que es la suma en blanco y la suma en negro, catorce mil ciento ochenta en blanco y doce mil en negro. Entonces, te estoy diciendo que el docente que se jubila, se jubila sobre un básico aproximado de catorce mil. Entonces, es poco, por donde le mires. No puedo mirar el porcentaje, puedo mirar este, cuánto gano y cuánto cuesta vivir, cuánto sale la canasta básica, según lo que dice el propio gobierno, ¿no? Y entonces no nos puede conformar jamás ese cinco por ciento. Así que nosotros estamos desconformes, es un tiempo difícil para nosotros siempre el fin de año, agobiados de tareas, este año mucho más, porque se nos dijo inicialmente que no había que evaluar, perdón, no había que calificar, que solamente había que evaluar el proceso, porque se entendía que no todos los alumnos tenían acceso a a la virtualidad. Y ahora resulta que, por ejemplo, los maestros están viendo cómo la dibujan porque le dijeron califiquen, ¿no? Entonces dicen ellos, ¿cómo voy a aprobar a Juana María, que yo sé que tuvieron internet y de repente Pedrito nunca tuvo internet, los padres tienen conflicto o tienen dificultades económicas y no se ocupan de traer la tarea, y yo no voy a reprobar a Pedrito, o sea, nos dijeron una cosa al comienzo, otra por la mitad, otra al final, sumado a la angustia económica, a un docente que aún con ese salario ínfimo se hizo cargo de la escuela pública, porque hay que decir que esto de la escuela pública y gratuita ya es un latiguillo porque desde la pandemia, desde el inicio, de que se hizo cargo de eso, han sido los docentes y en otro tramo los padres, ¿no? Así que, más, nosotros evaluamos que estamos mal y que terminamos el año mal, con más sobresalto, con mucha incertidumbre incluso de cómo va a ser el año que viene. Claro, y bueno, falta poco para el año que viene, ¿no? Cada día por ahí es un desafío teniendo en cuenta esta nueva normalidad. En el interior, ¿cómo tomaron la noticia también, Nilda? Yo sé que cuando hablas, hablas de todo, ¿no? Yo creo que fue la noticia más efímera, porque viste que hay un tema que en las redes todo dura poco, pero no normalmente esta cuestión, tanto los aplaudidores como los que despotricamos, solemos durar un tiempo. Creo que lo del aumento, si llevó un día en las redes, menos, creo yo, ¿no? Primero que muy pocos fueron los que salieron a decir que grandes y aplausos, porque la cara de los propios dirigentes sindicales ese día cuando el gobernador anunció, decía mucho, y creo que un colega tuyo le pregunta qué piensan ellos y el gobernador dice seguramente no le gustan porque le tiene que gustar. O sea, así fue, digamos, traducido al castellano más criollo esta situación. No, a nadie le gustó, a nadie le gustó, es más, yo te digo, o sea, son 800 pesos la diferencia. Claro. ¿Qué hacemos con 800 pesos? Yo le decía, si queremos ser más prácticos, hagamos un cuadrito. ¿A cuántos litros de lasta equivale? ¿A cuántos kilos de carne? ¿A cuántos kilos de pan? ¿A cuántos kilos de morrón? ¿A cuántos kilos de tomate? O qué sé yo. Yo, por ejemplo, mido en términos de remis. ¿Cuántos viajes de remis de mi casa al gremio? Cuatro viajes. Claro. Y Nilda, te consulto, ¿qué evalúan hacer? ¿Hay algún tipo de plan de acción? ¿Cómo van a manejar la situación? ¿O esperan? Mirá, nosotros estamos conversando qué se puede hacer. Es muy difícil el tema de paro porque tenés medio, diríamos, tenemos muchos compañeros que están en la virtualidad, después tenemos otros compañeros que están mita y mita, muy dispersos, y te decía, y muy atareados. Históricamente, si vos recordás, nosotros los docentes nunca hicimos paro en diciembre, porque encima el gobierno provincial tiene la mecánica de que si vos faltás en diciembre, te descuento el presentismo de enero y está mal, porque ya son tus vacaciones. No te puedo descontar enero, pero lo hace y entonces, bueno, los compañeros cuidan todos los pesos y dicen que me descuenten encima y esté mal, y ponerme a reclamar otras cosas. Así que yo diciembre no creo que pueda salir un paro. Nosotros lo que estamos conversando es qué más podemos hacer en este pedazo de noviembre que nos queda, y si hubiera alguna acción en diciembre, que obviamente no será paro, pero alguna acción podemos llegar a hacerla. Se está evaluando, estamos hablando. Nosotros además como gremio estamos muy preocupados porque si siempre nos quejábamos de los atrasos en los trámites, ellos han aprovechado la pandemia y pusieron en cuarentena todos los expedientes que no les gusta, obviamente, ¿no? Así que eso también es una preocupación. Termina un año sin resolverse un montón de de tramitaciones, así que andaremos a conocer este, creo que la próxima semana que va a pasar este, en noviembre o en la primera semana de diciembre. Claro, Nilda, gracias por la comunicación, estamos atentos si tienen más novedades. Muchas gracias a ustedes, este, y decirles que hoy hay un encuentro nacional de educación terciaria, y el gremio va a tener un panel, este, no sabemos todavía el horario que nos va a tocar, pero a partir de las 17 horas empiezan las exposiciones y tres compañeros nos van a representar. Cristina Rivero de Ibarreta, Edith González del ICI y Sebastián Tomás Pati Chuchi por la comisión directiva. Bueno, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, que tengan buen día.